Bien, continuando con la clase del tema, de la clase planteado en el tema 4, el día de hoy vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que es correspondiente a cómo efectuar los cálculos respectivos cuando vamos a dimensionar la capacidad de un transformador, ya sea trifásico o sea monofásico. Entonces, para el caso práctico que vamos a desarrollar el día de hoy, si ustedes pueden ver, en el EVA está subida la plantilla como tal, la que la estoy proyectando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejemplo? Que ustedes puedan tener ya un poco de criterio de cómo seleccionar los factores de utilidad, cómo determinar la carga total instalada, la carga útil, el voltaje, cómo seleccionar la protección, conductor y tubería. Bien, entonces el presente ejemplo trata de lo siguiente, dimensionar la capacidad del centro de transformación para suministrar energía a las siguientes cargas eléctricas, considera que cada circuito debe tener un factor de diversidad o coincidencia y se debe seleccionar un factor de coincidencia para todos los circuitos, además se debe dimensionar protección general, protección individual de cada circuito, calibre de conductores de cada circuito y acometida principal. Configure la siguiente tabla de acuerdo a sus requerimientos. Ojo, esta tabla yo les planteo como ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden continuar con esta o adecuarla según como ustedes estimen pertinente. Bien, entonces vamos a trabajar con el análisis de dos casos. El primer caso va a ser el siguiente, ¿sí? Entonces aquí a su criterio, seleccione a su criterio los factores de diversidad o coincidencia en cada caso y explique qué sucede si se trabaja con factores elevados o muy bajos. Entonces el día de hoy yo le subí la plantilla al EVA, por favor, trabájenla y las consultas que ustedes requieran vamos discutiéndolas en el transcurso de la clase. Entonces según como ustedes vayan concluyendo su tarea, bueno, su tarea en clase, que es esta, la vamos compartiendo a la pantalla y van explicando la capacidad que seleccionaron y por qué lo seleccionaron. Entonces estas son las primeras cargas para el sistema bifásico, ¿sí? O para un transformador monofásico. Recuerden que un transformador monofásico tiene el devanado partido por el secundario, donde ustedes van a tener entre fase y neutro 120 volt y entre fase y fase 240, ¿no es cierto? Entonces en el primer caso sería necesario seleccionar, al concluir ya el ejemplo, la capacidad del transformador que van a utilizar. Recuerden que la capacidad de transformadores monofásicos son 3, 5, 10, 15, 25, 37, 5, 45, 50 hasta 75 KVAs en monofásico. Trifásico 30, 50, 75, 100 y otras potencias. Entonces, las primeras cargas, ¿qué tienen? Trituradora, 20 HPs, zaranda, 10 HPs, bomba de agua, 3 HPs, tomacorrientes, 1500 watts, todos los tomacorrientes, iluminación interior, 800 watts, circuito 2, las cargas que ustedes pueden ver y el nivel de voltaje bifásico, monofásico en cada caso. Como ustedes pueden ver, en cada uno de los ejemplos, por ejemplo, en el análisis número 1, ustedes tienen 3 tableros de distribución. En el caso del número 2, van a tener cargas monofásicas y trifásicas. Así mismo van a tener 3 tableros de distribución. Entonces, con esa consideración, vamos a proceder individualmente, cada uno de ustedes, a trabajar, ¿no es cierto? Como les he dicho, ustedes pueden configurar como ustedes quieran esta tabla. Sí, lo que es circuito 1, circuito 2, aquí faltaría... No, aquí está circuito 3, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ir calculando. Entonces, en cada una de estas retículas, ustedes pueden ir colocando los cálculos que van obteniendo. Aquí tener un poco de cuidado en lo que es seleccionar el factor de utilidad, ¿sí? Tanto para cada circuito y tanto el factor de coincidencia para todos los circuitos. Entonces, con ese preámbulo, señores, pueden empezar a calcular y las dudas que ustedes tengan, en este ejemplo, las vamos discutiendo en el transcurso de la clase. Pueden iniciar en este momento y según vayan concluyendo el análisis, lo vamos compartiendo a la pantalla y vamos explicando el porqué. No sé si estamos claros. Ingeniero, una pregunta. ¿Se podría explicar otra vez de lo que trata el ejemplo? Ya. Recuerden la última clase que nosotros llegamos a determinar, ¿qué fue? Carga total instalada, carga total diversificada, factor de coincidencia entre circuitos, factor de potencia, ¿sí? Demanda total diversificada, factor de potencia. Y concluíamos dimensionando la capacidad del transformador, ¿sí? Aparte de eso, ¿qué más dimensionábamos? Ya de la capacidad que seleccionábamos, íbamos a la tabla de fabricantes y decíamos la capacidad inmediata superior. Por ejemplo, si teníamos 13.2 KVAs, el inmediato superior sería un transformador de capacidad 15 KVAs. Ahora, la protección general dimensionada. La protección que habíamos dicho, que la protección se selecciona para la corriente total que el transformador puede dar por el secundario. En este caso, si es un transformador de 15 KVAs, hacen la operación entre voltaje secundario 240 y ven la protección que van a seleccionar, asimismo, el inmediato superior. Calibre del conductor de la alimentación, de la cometida principal, ¿qué restricción o recomendación técnica habíamos dado? Que asimismo sea seleccionado para la corriente total que puede suministrar el transformador por el secundario. Entonces, ¿de qué trata el ejemplo? Yo les estoy dando acá dos casos. Caso 1, estas cargas para cada uno de los tableros, tipo de sistema, monofásico, bifásico, y tienen aquí ustedes todas las cargas y la potencia de cada una de ellas. Pues aquí tendrán que hacer la conversión de HPs a watts, ¿no es cierto? Recordemos que un HP tiene 746 Watt. Entonces tendrán que hacer, con esa información, configurar las tablas, ¿sí? Y dimensionar, ¿qué cosa? La carga total útil, tanto en fase A, fase B. ¿Sí? Si el circuito fuera trifásico, pues ya sería fase A, B y C. Entonces, en cada caso, por decirles, aquí, en el caso 1, ¿no es cierto? Trituradora. Por decirles, trituradora. ¿Qué circuito va a ser? El circuito, vamos a decir que va a ser el circuito 1, ¿sí? Potencia unitaria. ¿Cuál va a ser la potencia de la trituradora que podemos ver aquí? 20 HPs. ¿No es cierto? Entonces sería 20 por 746 Watt. ¿Sí? Aquí que vamos a colocar tipo de servicio, ¿sí? Vamos a ver, trituradora. Estoy describiendo la carga. Carga total instalada. ¿Cuál va a ser la carga total instalada? O podemos aquí poner también potencia unitaria. Podemos colocar aquí también los 20 HPs. Y aquí hacemos la conversión como tal. ¿Sí? Entonces sería 20 por 746 Watt. Factor de utilidad. Ese factor lo seleccionan a su criterio. ¿Qué habíamos dicho? Que factor de utilidad 1 es qué cosa? Cuando la carga va a estar conectada todo el tiempo operando a su capacidad nominal. Entonces, por decirlo es un factor de utilidad 0,8. Carga útil, ¿a qué va a ser igual? A la operación entre factor de utilidad por carga total instalada. Fases en las que va a ir conectada. Pues si estamos en presencia de una carga bifásica va a ser fase A, B. O sea, voltaje de trabajo 240. 40, corriente, habríamos que hacer la operación para qué cosa? Para esta corriente. ¿Sí? Entonces hacemos la operación y con esta corriente ya podemos seleccionar el breaker, el tipo de conductor y la tubería. ¿Sí? Entonces, por decirles, para este circuito, va a ser un circuito, por decirles va a ser un cable, por decirles, va a ser un cable número 8, ¿no es cierto? T-H-H-S, ¿sí? De cobre. ¿Sí? Y va a tener una configuración de dos. Eh. Conductor número 8 y más un conductor número 12 de. Entonces, más, ¿qué cosa podemos poner ahí? El diámetro de la tubería, ¿sí? Más una tubería, por decirles de dos, eh, qué sé yo, dos pulgares, por decirles un caso, ¿no? No necesariamente tiene que darles eso. ¿Sí? Entonces aquí pueden colocar el símbolo de tubería, que es una, el símbolo de tubería o ducto, ¿sí? Y ustedes lo colocan si es, eh, en PVC o es, eh, metálica, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. Entonces, ¿qué estoy aquí denotando? Que voy a utilizar un conductor, eh, 8 de HH-N, ¿sí? Que va a tener una configuración de 2 por 8, más un conductor de puesta a tierra número 12, que va a estar, eh, canalizado por una tubería de 2 pulgadas. No sé si estamos claros lo que hay que hacer hasta ahí. Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok, entonces, miren, yo voy a estar, yo voy a estar, eh, aquí conectado. Como vayan concluyendo su tarea práctica, que es esta clase, una tarea práctica para reforzar la clase anterior, lo vamos proyectando y yo les voy a hacer unas, unas preguntas y vamos, eh, concluyendo esta clase para culminar ya con lo que es, eh, dimensionamiento de, de equipos y capacidad de transformador. Cualquier duda que tengan, me la hacen. Igual yo lo voy a desarrollar también. Dos conductores número, dos ceros para la fase B y así para la C. Si es que no hay la posibilidad de contar con un conductor, eh, por fase. Esa es una, eh, variante técnica. Entonces, para este tipo de, de acometidas, lo, lo que se recomienda, eh, cuando vamos a tener una bajante desde el transformador hacia, hacia el tablero general de medición, o si es que estamos en una cabina de transformación, eh, es utilizar un conductor, eh, TTU, ¿sí? Que es un conductor que tiene un aislamiento hasta 6,2 kilovolts. Eh, perdón, perdón, no, no es un aislamiento. Tiene un conductor, eh, de cobre que soporta hasta 6,2 kilovolts. Sí, ustedes pueden ver las características según el fabricante tienen, vaya, diferentes tipos de, de conductores. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un conductor TTU, eh, para 2 kilovolts, eh, no me sirve. Recuerden que ustedes lo que tienen es solo, eh, 2,40, eh, volt, por el secundario. Por ejemplo, usted aquí ya estaría dentro de lo, de lo permitido. Nosotros podemos aprobar, a, a, este, nuevamente apreciar la, la corriente que puede circular por, por cada conductor. ¿Sí? Entonces, eh, hasta ahí se dimensionaría el conductor, eh, para la cometida principal, que sería, eh, que sería para este caso. Para el resto de conductores, eh, el tipo de conductor, recuerden, es, eh, de acuerdo a la instalación. Entonces, por ejemplo, habrán conductores con, 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 con chaqueta de, 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 de aislamiento especial, dependiendo su, su instalación, смотрите, si tu ambientes húmedos, ambientes secos, si es para el exterior, si es, eh, canalizado. Entonces, de eso depende la característica de la chaqueta, eh, aislante. según el tipo de conductor para cada caso ustedes lo que tendrán es que ir a la tabla de conductor ¿no es cierto? para carrera lo que se puede utilizar es un THHL ya depende del tipo de instalación eso en que repercute el tipo de conductor que ustedes seleccionen en el costo ¿no es cierto? a lo mejor un conductor para ambientes húmedos ¿no es cierto? puede ser más costoso que para un conductor para ambientes normales entonces de eso depende el criterio que ustedes deben adoptar para la selección seleccionar el tipo de material para la condición a donde va a operar este eso repercute al final como ya van a ver en los siguientes proyectos en el presupuesto final no sé si tienen alguna consulta hasta ahí referente a este problema miren a este problema lo que me haría falta es ya a cada tablero dimensionarle la protección que protegería a este ¿sí? por ejemplo a este de aquí sería la protección que seleccionaría sería la de si miren aquí estamos hablando vaya de un un breaker sumamente grande ¿sí? por las condiciones que que le di yo a este circuito como tal ojo recordarán que aquí estamos trabajando en bate con gran cuidado con gran cuidado al final ¿sí? bueno ¿sí? bueno ¿sí? bueno ¿sí? bueno bueno ¿sí? bueno ¿sí? bueno 100% o sea o el circuito lo vamos a utilizar al 100%? al 80% al 90% ¿sí? a eso se refiere el factor de utilidad ya pero si uno determina o sea cuánto de de eso va a utilizarlo si lo va a utilizar al 100% todo el día o en cierta parte así nomás sí ahí en general miren a eso me refiero o sea al factor de utilidad me refiero por ejemplo si yo tengo un circuito de iluminación de 20 focos ¿sí? yo voy a utilizar los 20 voy a utilizar el 100% esos que serían los 20 luminarias voy a utilizar el 80% el 30% igual a un motor un motor cuando está consumiendo su corriente nominal cuando está operando a plena carga ¿cierto? usted está utilizando toda su potencia pero si usted está utilizando toda su potencia ¿él qué va a consumir? el aluminio ¿verdad? entonces a eso se refiere el factor de utilidad o sea cómo voy a utilizar la carga al 100% al 80% al 20% en cambio el factor de coincidencia es de todos estos circuitos ¿cómo coinciden en el tiempo? ¿coinciden todos? uno ¿no es cierto? ahora si coinciden a veces 8 a veces 7 a veces 6 a veces 4 circuitos ese es el factor de coincidencia ¿cómo los circuitos coinciden en el tiempo? ah ya ingeniero 20 no es cierto miren y yo tengo la corriente que va a circular por fase ¿sí? también podría haber hecho haber determinado la corriente que va a circular por por fase ¿no? esta de aquí que es la más complicada o la carga más crítica porque es una corriente que va a estar circulando por este circuito sumamente elevada ¿no? Gracias. 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 Si pueden ver aquí al finalizar, de acuerdo a las cargas, a cómo se distribuyó las cargas monofásicas, casi podemos decir que el circuito estaría balanceado, ¿verdad? Porque miren, la diferencia es poquísima, de 4.44, 4.37 es bajísima. ¿Cómo? Estoy sacando la corriente por fase. Si yo quisiera sacar directo, la total bifásica sería, ¿no es cierto?, este análisis. Esta, esta de aquí, dividido para el voltaje, ¿no es cierto?, y esta sería la corriente bifásica. Pero creo que cogí, cogí estas de aquí, las demás allá. Aunque sería lo mismo, ¿no es cierto?, sería lo mismo. Sí, sería lo mismo. Miren, hasta ahí un comentario. Si ustedes pueden ver, aunque para este ejemplo vaya, se me ha ido la mano un poco en poner la carga en algunas cargas bifásicas, por ejemplo, por aquí hay una iluminación, vaya, de toda corriente, de toda corriente, 22.000 vatios. Estamos hablando casi de 22.000 vatios, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en este caso sería mejor dimensionar un transformador trifásico, ¿verdad?, para tratar de equilibrar las cargas y por las prestaciones que un transformador trifásico brinda. Brinda, ¿sí?, pero para este caso, ustedes pueden ver de acuerdo al estudio de cargas, el transformador, para este caso sería un transformador, o sea, perdón, la demanda total en KVAs de esta instalación para estas condiciones de utilidad de cada circuito y de coincidencia de todos los circuitos sería 53,58. ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, miren, si yo por ejemplo aquí manipulo esto 0,75, ¿a cuánto sube, miren?, a 66,98. ¿Qué pasa si yo manipulo esto a 0,90?, 80 punto algo, miren, ya en 80 punto algo, ya yo estaría saliéndome de la capacidad de transformadores monofásicos, que los hay hasta 75, si no estoy confundido, hasta 75 KVAs, entonces, miren, si ya estuviera, fuera este el caso, ya el transformador a instalar sería uno de 100 KVAs trifásico, ¿sí?, entonces, en eso hay que tener un poco de cuidado cuando uno se va a hacer un estudio, aquí, aquí yo les había puesto estas cargas como ejemplo, tomadas aleatoriamente, como a mí se me ocurrió, pero, por ejemplo, por sí, la inspección, miren, ya solo al ver este tipo de carga de aquí, sí, ya puedo decir yo que es una instalación, vaya, que va a tener un consumo de energía y una demanda de potencia un poco considerable, entonces, yo al inicio pude haber condicionado el estudio, es decir, para esta instalación o para esta empresa, hay que dimensionar un transformador trifásico, esos criterios hay que irlos, hay que ir a aprender ustedes a identificar de inmediato qué tipo de transformador vamos a dimensionar. Pues bien, ahora, si a lo mejor estamos en un punto intrínseco, ¿no es cierto?, que a lo mejor solo lo tenemos acceso a una red monofásica, ¿sí?, ahí lo que podríamos instalar es, a lo mejor dos transformadores, ¿sí?, según las condiciones de donde ustedes tienen el punto de arranque, que vamos a saber más adelante qué es eso, ustedes dimensionan su proyecto, más adelante iremos abordando otro tipo de criterios para el dimensionamiento de instalaciones, tanto de carácter residencial, comercial o industrial, ¿sí?, para este caso, como ustedes pueden ver, vaya, es una instalación la que he propuesto aquí casi de carácter industrial, ¿no es cierto?, por la potencia ya que demandan cada una de las cargas, ¿verdad?, no sé si tienen alguna otra pregunta, no sé cómo les va con la tarea de esta clase de hoy. Ingeniero, una pregunta, para seleccionar el conductor, porque en los dos catálogos que nos envió el TTU viene a partir de 50 amperios, y digamos esas cargas tienen solo 15 amperios que le ponemos el mismo conductor, el, no, 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 por eso, no, 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 por eso les han dicho que para acometidas, o sea, o sea, lo que está normado, de acuerdo a los manuales de construcción, es el conductor TTU, para algunos casos, para otros casos son conductores múltiples, para otros son conductores concéntricos, pero ya para las acometidas interiores, o sea, ya para los circuitos interiores, lo que ustedes van a utilizar es el conductor THHM, déjenme buscar un catálogo y les comparte, ¿sí? Bien. Miren, ahí tienen, por ejemplo, un catálogo, THHM, déjenme compartirlo, yo también, ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? Tienen el, el conductor de cobre, vamos a descargar la, en la TASIC, el catálogo, ¿sí? No sé si se puede apreciar lo que estoy proyectando, Sí, sí, se ve. Ya, entonces, mira, aquí tenemos un calibre 14, y es un conductor de cobre que puede trabajar o operar hasta voltajes de 600 volts, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos un conductor, un conductor número 14, dice que soporta hasta 25 amperes, un conductor 8, dice que soporta hasta 55, un conductor 6, que soporta hasta 75, un conductor 4, que soporta hasta 95. Entonces, en los tableros principales, ¿cuál es la corriente más elevada que tiene? ¿El tablero 1, el tablero 2 o el tablero 3? El 2, creo. Ya, mira, entonces, por ejemplo, para el 2, ya no me servirían estos conductores, tendría que utilizar un conductor, un conductor, este, TT1, ¿cierto? O utilizar un circuito doble, ¿sí? Un circuito doble por cada fase. Si es que no hay el calibre, recuerden siempre que de acuerdo al diámetro del conductor, también es el, ya en la parte operativa de construcción, hay que tener cuidado, porque a lo mejor si no se dejó la tubería, de acuerdo a los calibres de los conductores que se van a transportar, puede haber problemas en la etapa constructiva, que eso lo hemos de abordar más adelante, ya netamente lo que es el diseño ya de un proyecto como tal, pero todavía nos falta abordar algunos contenidos para que al finalizar ustedes concluyan esta parte de la asignatura con el diseño de un proyecto real, que es el objetivo de esta asignatura, que ustedes adquieran los conocimientos, ¿sí? Que les permita tener un criterio para la selección, dimensionamiento de equipos y materiales para una instalación eléctrica, sea de carácter residencial, comercial o industrial, atendiendo las normativas nacionales e internacionales que rigen este tipo de proyectos, ese es el objetivo de esta asignatura. El día de hoy yo he querido concluir con la metodología que vamos a trabajar para dimensionar un transformador, ya este monofácil o trifácil. No sé si tienen más preguntas o cómo les está yendo en el desarrollo, veo que no, 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 no pregunta. También la capacidad de los transformadores pueden verla en los siguientes links, ya les voy a pasar, en las dos fábricas o los doce, en las dos fábricas de transformadores que tenemos en el país, bueno, hay tres, pero las que más se utilizan son Etpatrans o Inatra. Entonces, miren, por ejemplo, en este link que les voy a compartir, ustedes pueden, pueden encontrar, pueden encontrar algunas características técnicas de transformadores, capacidades, tanto para transformadores trifásicos, monofásicos. Hay otra fábrica también en Guayaquil que se llama Moretran, pero los que comúnmente se utilizan son o que los que más abundan en nuestro medio son Etpatrans o o o o los transformadores y Inatra. Sí, entonces miren, por ejemplo, en capacidad de transformador podemos observar aquí en este fabricante los diferentes tipos de transformadores que tienen, las capacidades que tienen en stock, sí, miren, como podemos ver aquí, en transformador monofásico convencional con un aislamiento desde 15 hasta 25 kilovolts. Dice que van desde capacidades desde 5 hasta 75, 100. Ya estas capacidades de aquí ya me imagino deben ser bajo pedido especial. Sí, así mismo en este este fabricante, miren, va a encontrar los 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 diferentes tipos de transformadores que hay. Por ejemplo, hay transformadores trifásicos que son de este tipo. Miren las potencias que encontramos, 30, 50, 75, 100, 125 hasta 500. Pero por ejemplo, ya capacidades de 400, 500, me imagino sean bajo pedido. También vamos a encontrar otro tipo de 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 transformadores que son transformadores de piso o de cabina, ¿no es cierto? Los Patmon, que son estos de aquí que podemos observar. Sí, así mismo los podemos encontrar en este tipo de 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 capacidad que la la siguiente no sé si es la siguiente clase o la próxima es una clase relacionada netamente con lo que son características de equipos, cómo se los selecciona, cómo se los dimensiona, qué requisitos deben cumplir. Entonces, ahí abordaremos con mayor detenimiento por ejemplo, si el transformador de Panmon es radial o es tipo maya o es radial modificado. Son criterios que nos abordaremos más adelante. miren, no sé si tienen alguna consulta por favor que me la hagan saber o estamos claros. Miren qué pasa, o sea, miren qué pasa si yo selecciono o muy bajo o un factor de utilidad uno. Pasen todos a cámara, pasen todos a cámara, hasta ahí concluamos, la clase, voy a hacer una pregunta, y concluir la clase de hoy. estamos 22. miren, ¿qué pasa cuando yo selecciono o sea de utilidad o incidencia demasiado elevado o demasiado o demasiado bajo? ¿en qué repercute esto en su diseño? Si es que selecciono un factor de utilidad y un factor de coincidencia entre circuitos demasiado bajo, ¿qué va a pasar? La capacidad del transformador seleccionado no va a abastecer la demanda, ¿no es cierto? de la instalación eléctrica. Ahora, si lo selecciono muy elevado, en fin, yo cojo factores de utilidad del 0,8, 0,9 y factor de coincidencia final, uno, ¿qué va a repercutir eso? Una capacidad demasiado elevada o subutilizar la capacidad del transformador. Más adelante van a darse cuenta cuando abordemos ya la parte económica de este tipo de proyectos, que todo repercute en la parte económica, ya que este tipo de proyectos por lo regular cuando a ustedes les pidan hacer un tipo de esta clase de proyectos en el ámbito profesional, si ustedes seleccionan mal estos tipos de proyectos o van a seleccionar una capacidad demasiado baja o demasiado alta. Si es demasiado baja, cuando ya vaya la instalación a funcionar, ¿qué va a pasar? El transformador se va a sobrecargar, ¿sí? En la peor condición se va a dañar y ¿qué pasará? Tendrán ustedes que dimensionar nuevamente o responder por el proyecto. Entonces, en este tipo de proyectos hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar el factor de coincidencia entre circuitos y el factor de demanda o factor de utilidad de cada uno de los circuitos. Analicen el ejemplo que les he compartido el día de hoy en las próximas clases asimismo trataré de armarles la plantilla con la que vamos a trabajar para facilitar el desarrollo de la clase ya que este tipo de proyectos son un poco largos y es muy difícil irlo explicando en la pizarra como tal y que ustedes vayan a la par comprendiendo. Entonces, en la medida de las posibilidades habrán cálculos que se los dará en la pizarra y como en este caso habrá cálculos que se los dará en las plantillas y se les irá indicando cómo se va trabajando en las plantillas como tal. No sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase del día de hoy a este ejemplo práctico que fue un ejemplo práctico no fue ninguna prueba ni evaluación fue un ejemplo práctico. No sé si tienen alguna pregunta o estamos claro la metodología que vamos a trabajar cuando vamos a dimensionar una capacidad de transformación sea para un transformador trifásico o monofásico. No sé si tienen alguna pregunta Ingeniero una pregunta La carga total diversificada ¿cómo se hallaba? La carga total diversificada es la operación entre la potencia instalada por el factor de demanda ¿no es cierto? o de utilidad Carga instalada por el factor de demanda Déjame compartir pantalla Ya Estamos ahí miren en esta parte de aquí tú me dices la carga la carga útil ¿no? Sí la diversificada la carga total diversificada Mira en cada tablero tú estás mira en cada tablero tú estás calculando una carga útil Sí o diversificada que se refiere a la operación ¿de qué cosa? del factor de utilidad por la carga total instalada Entonces cuando yo vengo aquí y digo carga total instalada pues es la carga que tengo sin haberla multiplicado por el factor de utilidad la carga total diversificada es la sumatoria de toda la carga útil tanto en la fase A como en la fase B mira entonces yo vengo aquí tengo toda la sumatoria de la fase A de la carga útil es la carga diversificada ¿Sí? Ahora factor de coincidencia ustedes lo asumen sea 6, 7, 8, 1 si es 1 pues significa que todos los circuitos van a operar de forma simultánea en el tiempo siguiente valor empresa eléctrica garantiza 0,92 de potencia hasta su medidor como tal entonces con esos datos ya obtenidos yo procedo a hacer la operación final pues que es convertir mis kilowatts en KVA ¿Cómo lo consigo? En KVA ¿Sí? Entonces mi demanda de la instalación va a ser 80, en mi caso ¿No? en mi ejemplo 80,38 KVA voy al catálogo de transformadores y selecciono el inmediato superior entonces por ejemplo en este caso miren ¿Qué pasa? Si digo que el factor de coincidencia va a ser 0,70 la demanda total baja a 62,52 inmediato superior 75 KVA ¿Sí? Entonces por eso les digo hay que tener una especial consideración al momento de seleccionar estos factores ¿Cómo nos apoyamos? En función de tablas o libros o ya cuando ustedes se dediquen al ejercicio profesional la experiencia de hacer varios proyectos ya muchas de las veces uno sabe que un circuito de iluminación en una vivienda es 0,3 0,4 no más un circuito de toma corriente en una vivienda puede ser 0,4 0,5 0,6 exagerado ¿Sí? Entonces son factores que ustedes ya con el transcurso y el ejercicio de este tipo de proyectos ustedes van adquiriendo criterios para asumir Entonces miren por ejemplo el caso de un escenario deportivo una cancha de fútbol sintético ¿Sí? Para dimensionar el transformador ¿Qué va a pasar cuando sea la noche? Todos los circuitos de iluminación van a funcionar ¿No es cierto? Entonces ahí no puedo jugarme con el factor ¿Qué cosa? De utilidad 0,7 0,8 0,2 1 Claro va a estar al 100% Pero el factor de coincidencia como van a haber circuitos ¿De qué cosa? De tomacorrientes a lo mejor de duchas de agua caliente Entonces el factor de coincidencia a lo mejor no sea uno sea 0,8 0,75 ¿Sí? Es el factor de cómo todos los circuitos coinciden en el tiempo Bien No sé si hay alguna otra pregunta No, 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 no No sé si hay otra pregunta o estamos claros con esta metodología de cálculo que vamos a trabajar para la selección y dimensionamiento de equipos materiales y transformador Bien señores nos vemos a las 7 de la noche con la siguiente asignatura ¿Ok? Buenas tardes nos vemos a las 7 lesen con el